¿Cómo están las condiciones? Bueno, en realidad estamos ready mentalmente, he estado corriendo, ahora mismo estoy tratando de usar esta semana el entrenamiento en cancha, que me faltaría eso, pero como siempre digo, nunca hay excusa, tratar de hacer el trabajo que siempre estoy acostumbrado a hacer, estoy en un nuevo equipo donde yo tengo que acoplarme al grupo, no el grupo a mí, y eso será paso a paso, poco a poco, tenemos que seguir esa ruta ganadora que es de los metros, tenemos buena oportunidad para pasar a la segunda fase, donde es la primera encomienda. Tú como veterano, Jack Michael, ¿cómo has visto los entrenamientos del equipo? ¿Qué entiendes debe mejorar? ¿Cómo has visto en sentido general los entrenamientos? No, mira, en realidad la armonía que hay en el grupo es súper bien, me di cuenta en la llegada mía que noté los jugadores bien contentos, donde una vez entramos a hacer bromas, a hacer canto del no puede, a hacer más bueno que así, o sea, que se vio, y cuando tú sientes esa buena vibra, tú te incorporas con ello, y tú tratas de darle el 100% también. Ellos saben la encomienda que tienen, el compromiso que tenemos cada uno de nosotros, y aceptamos el rol que se nos dé en la cancha en el momento, sabemos que son torneos cortos, donde el primer batacazo es sumamente importante, ¿no? Sabemos también que tenemos localidad, donde hay que aprovechar al máximo, por eso le estamos exigiendo a las fanaticadas, no tan solo de Santiago, sino del país entero, que vengan y nos apoyen, porque puede decir los metros en el pecho, pero cuando nos presentan en la televisión hay una banderita de República Dominicana al lado. En el baloncesto dominicano, ¿cuál ha sido el mejor dirigente que tú has jugado, que te toque valorar? Bueno, el mejor entrenador, han pasado muchos entrenadores buenos, en realidad que sí, está el mismo Boyón Domingo, el mismo Fernando Terruel, que en mi principio de carrera me enseñó muchísimo, dentro y fuera de la cancha, ¿cómo te digo? Está Coach Calipari, que pienso que en mi mejor año de la selección lo jugué con ese entrenador, porque me exigía mucho, era un jugador que se preocupaba mucho por mí, sabía que podía dar más de lo que la gente pensaba, o sea, muchos jugadores, no muchos entrenadores, no tan solo aquí, sino fuera, tal mismo Flor Meléndez, un Manolo Cintrón, ¿cómo te digo? Un sin número, el mismo Maíta, Mercedes, que cuando se le quite ese ego de jugador que todavía tiene, va a ser mucho más grande, claro, él lo sabe, él lo sabe, o sea, que, ¿cómo te digo? Hay mucho, hay mucho. Jack, por último, si tú tuvieras que poner cuatro jugadores de todos los tiempos, al lado tuyo, ¿con cuáles tú te irías? Porque yo entiendo que tú debes de estar entre los grandes, y si tú tuvieras que poner cuatro más, ¿cuáles serían esos cuatro? Pondría Giovanni Valdez de uno, Iván Mies de dos, Hugo Cabrera de tres, yo cuatro, Holford cinco, ah, no, no, yo cinco, Holford cuatro, porque a Holford no le gusta coger la centro, ya él se está lanzando para tirar de tres y su tirito ahí, pero ese sería mi quinteto. Ahora te puedo decir, los back-up de cada posición, Chillo Civilio en la cuatro, yo puse Hugo Cabrera de tres, esto lo hay en la tres, Vinicio también, lo pongo en la dos, y de centro, Soterio Ramírez, no puedo poner Barito, o el Grillo por encima, y de ahí ya acomodamos todo ahí. ¿Y para el dirigente, quién va a dirigir ese equipo? Boyón Domingo, el dirigente más ganador. Señores, ustedes acaban de escuchar las palabras de Jack Michael Martínez con nosotros, desearle suerte a Jack Michael, el veteranísimo jugador, y que vengan a apoyar este torneo que se estará desarrollando a partir de este fin de semana. Muchas gracias, Jack Michael. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.